Ey guachín, baila el venida Y hoy traigo una cubia, una cubia con flow Hoy traigo ritmo y algo de esa zona Si me gusta hacerlo y disfruto de hacerlo Que dice que en Chihuahua no tenemos cadela Si te apagó la vela aquí te prendemos la vela Si no meneas la cadera, meneas la cabeza Margaras para afuera Ey, ey, que la sangre latina sobresalga Onda baila o haz lo que quieras Disfruta de la noche que el tronco se acaba No tengo mucho que decirte, así que báilalo Baila, baila, baila Este ritmo reggae sound que te pone a vibrar Desde el anteclam, desde la frontera Más grande del mundo traigo El ritmo sonidero pa' que muevas todo, todo Todo este cuerpo, las manos en el aire Que quiero ver desmadre, quiero ver quién Disfruta el ritmo que les traje Se escucha a lo lejos y se pregunta ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Somos H2L poniéndole sazón La hip hop, reggae sound Ritmo solidero pa' que baile el mundo entero Desde mi Tijuana Sonido del gueto, sonido del gueto, sonido del gueto, yo A que se sienta esta cumbia con hip hop, esta cumbia con flow Esto no es solo pa' que muevas la cabeza, también es pa' que bailes Más ritmo de los HLL, me acerquen de sentados y arriba esas manos Que los libres y locos ya vienen con nuevo ritmo retumbando las bocinas Solorando tus oídos, tú que eres oyente, levanta esas manos Y ponte a bailar, escucha lo que traemos, traído de Tijuana Esta cumbia con flow, esta cumbia con flow H2L sonidero retumbando el bajo, el rago trajo, este relajo, tú gozando, yo rapeando Hey mamá, vete vamos a bailar, este son preparado para ti especial Ritmo sabrosón, guapa, yo soy el show, ambiente y sazón al estilo mexicano Mueve, 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 mueve las caderas Anda que se vea y se sienta sin pena, mira morena Hoy traigo esta letra, que siga la fiesta, que siga la pachanga Que siga, que siga, esta noche es larga Arriba esas palmas, arriba esas palmas Y como la pasaste vieja, ese Pepe me mandó Subtitulado por Acopá Gracias por ver el video.